Bueno, como siempre lo viendo acá y entonces para mantener el ritmo, o sea, para no parar la marcha, vamos a ir tocando temitas pendientes que uno analiza en la distancia y no con el berretín de bajar línea ni mucho menos, sino comentarlo con los amigos. Estos son comentarios con los amigos. A veces dependen la inspiración, son más urticantes, a veces son más light, pero siempre a través de la información que uno recibe por los medios de comunicación masiva, por los comentarios de los amigos y por el análisis de las cosas que son extrañas dentro de lo que pasa en la Argentina, que conforman todo un espectro. O sea, el problema del pueblo, el problema de la gente de a pie, por los comentarios desde todo el país, yo recibo todo el país comentarios, la está pasando cada vez peor y está envolviéndonos la incertidumbre, o sea, el miedo. Y claro, eso hace que uno tenga una visión bastante generalizada de todo lo que sucede. Y por otro lado, el gobierno sigue con la maquinita para alimentar allá el gran ruido, o sea, el relato de la época nefasta. El tirano de puesto, decían en aquellos tiempos, el tirano de puesto, que se llevó todo. Se había robado Perón hasta los tinteros de la casa de gobierno, decían ellos. Y claro, ahora es la época perdida, la época ganada o la herencia recibida. Pero uno acá, como quien no quiera la cosa, dice, bueno, tienen a Lázaro Bá en canas, tienen al contador Manzanares, que era el que manejaba todas las cosas supuestamente, en canas, tienen a Jaime, que era ministro de transporte, en canas, tienen a Schiavi, que era un hombre que manejaba cosas importantes en el país, en canas, tienen a Armando Goudou, que era el vicepresidente de la república, y que supuestamente es el demonio, también en canas, y tienen en canas al hombre más importante que tuvo el gobierno pasado, a Julio De Vido, que era el que manejaba el mayor presupuesto del país. Y todos, curiosamente todos, por corrupción. Carajo, qué gran obra que está haciendo este gobierno, qué dedicación, qué vocación de justicia, ¿no? Simultáneamente, jueces fiscales y el baluarte de los medios de comunicación masiva a su servicio con sus periodistas, ídolos de las multitudes, inapelables, verdaderos sentadores de prestigio de un gobierno que realmente está haciendo justicia y comunicando, comunicando con ese periodismo y esos medios masivos, la gran verdad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Porque así está la locura, ¿qué más? ¿mañana qué más? Claro, está en capilla Máximo Kirchner, está en capilla Cristina, Cristina es la que le tienen los refletores donde vayan los refletores encima. Como que sí y no, como que quiero y que no quiero. Cristina la tienen ahí, no se animan. Está de Lía, lo quieren hacer pagar al pobrecito. Y está Cristóbal López, que es un pescado grande, pero debe tener Cristóbal López muchas cosas en común con algunos que están ahí y quizás sería el menos confiable para que se calle la boca. Es decir, frente a lo que nos ha presentado este gobierno de deseos impolutos, todos son culpables, no siquiera sospechados, culpables. Antes de ser juzgados y antes de ser condenados ya son culpables. Ahora yo digo, pregunto, qué sé yo, como te lo preguntarás vos también y mucha gente se lo preguntará porque esa curiosidad de uno de estúpido que uno tiene, porque los tontos somos muy curiosos, muy preguntones. Yo digo, si toda esta gente es tan corrupta, porque para todo lo que se movía en el país había que pagar el peaje. Está bien, son corruptos. ¿Y quién los corrompía? ¿Quién los corrompía? O el que ponía 20 millones de dólares lo ponía para hacer un acto de beneficencia. Ese es tan corrupto como el que cazaba a la manija, como el que cazaba. Es tan corrupto, yo diría, yo avanzaría más, es más corrupto que el que cazaba a la manija. Porque, ¿saben por qué es más corrupto? Porque esa gente lo vino haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y lo ha hecho de tal manera que ha fundido el país. Son los mismos empresarios, todos. O sea, no hay un empresario nuevo que ahora vino a generar corrupción con estos perejiles. Que están todos en canas ahora. Y que hace 10 años atrás no los conocía nadie. Los corruptores son ancestralmente históricos en la Argentina. O sea, toda la guita que agarró, que movilizó, que manejó y metió bajo el escritorio, o en el bolsillo, o en el terreno en el desierto, o por los bolsos, por arriba los tapiales, a las iglesias. Y todo eso, el que ponía eso, no se sabe quiénes son. Ahora, sí, esa gente era la que manejaba el mayor presupuesto del país. El mayor presupuesto del país era la obra pública, era las obras, todas las obras, o sea, era para hacer negocios con el gobierno. Los corruptos eran la puerta, o eran la llave para hacer negocios con el Estado. Es decir, yo, empresario, decente, no me han tocado, no me han ni siquiera mencionado. Yo iba y le tiraba a Julio De Vido, supuestamente, por abajo de la puerta, 20 millones de dólares y mi tarjeta. Ya Julio De Vido sabía que tal proyecto de licitación o no sé qué, estaba conmigo el asunto. Es decir, todo lo que esta gente tiene como acusación, y que están en cana, están en cana. Tienen un solo señalado causal de todas estas cosas. El empresario argentino, que los durmió, los sorprendió, los engañó, lo hizo de buena fe para generar trabajo a la gente. Era un gran patriota que quería hacer una obra, un hospital o una obra pública dignamente, y estos malditos, que eran funcionarios, no lo dejaban. Entonces ellos tenían que ir tapándose la nariz así, con 10 o 20 millones de dólares, para que los dejaran hacer una carretera, un puente, un tragado, lo que fuere. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa realidad, ya te dije que antes yo no soy político, o sea que toda esa realidad, esto que digo yo lo puede decir cualquiera, con muchísimo más autoridad que yo tal vez. Eso no se cuestiona, eso no se averigua, eso no se culpa a nadie. Ese es el gobierno que apoya a toda esa banda de delincuentes, de mafiosos, porque son unos mafiosos esos, el empresariado. No tenemos empresariado nosotros, no hay empresarios. Te digo yo que vivo en un país donde sí hay empresarios, aquí sí hay empresarios, en serio, y vos lo ves que los tipos compiten en serio. O sea, yo veo, yo acabo de estar en Las Vegas, Las Vegas es un monstruoso escenario de obras, de una cosa increíble. Y los tipos van y sacan los propios, y eso, no necesitan, porque son empresarios. O sea, reinvierten, compran maquinaria, o sea, vos ves, para limpiar un terreno, unas maquinarias que son más grandes que el terreno. El empresario, y el empresario, yo conozco, por eso conozco empresarios en México, conozco empresarios en Centroamérica, conozco empresarios en Sudamérica, Sudamérica, y conozco empresarios acá. y los argentinos, que son los que vos conoces mejor que yo. Entonces, toda esta gente que no se sabrá nunca quiénes son, y que son los corruptores, se pregunta uno, pregunta uno porque dice, pregunta, porque uno debe preguntar, ¿este es el gobierno que trae la Manupuliti? ¿Estos son? Este análisis medio alboleo así, está hecho con un solo objetivo, para que nosotros no nos traguemos el anzuelo de todo lo que nos quieren vender, y ya no nos expliquemos cómo van a resolver el problema, ni la dignidad con que lo van a tratar, ni la austeridad que van a imponerle a toda la obra pública, y de que ahora sí no va a haber corrupción, y de que por fin los jueces y los fiscales y la justicia funcionan. Nosotros ya sabemos que todo eso no es posible en la Argentina con las estructuras que tiene, y con los dirigentes, porque un empresario es de alguna manera un dirigente, un tipo que es dueño de una gran fábrica, de una gran empresa, de un gran conglomerado industrial, o de un... Es un tipo de suma importancia en los destinos de un país, y todos son iguales, o sea, no es que hay un solo corrupto y que lo descubrieron, todos son iguales, todos los que han hecho obras han ido a poner ahí y han corrompido a los que eran a lo mejor decentes. O sea, acá hay una cosa, la corrupción no empieza por el corrupto que agarra. Vamos a poner en claro las cosas, la corrupción no empieza porque yo podía ser un corrupto, ahora a mí nunca me puso nadie un mango en la mano, porque yo no les podía dar nada, ¿qué me iban a poner? ¿Me iban a tirar 20 millones de dólares a mí? Ni un peso me daban a mí. Es decir, si alguien quería hacer una tranza, me tenía que comprar, pero me compraba porque yo tenía poder de decisión, o sea, que él me buscaba, él me emputecía a mí, no que yo lo fui a empute... No creo que debido haya ido a golpearle a los Roca o a los... al Bulgeroni o a los Bridas o a los... ¿Quién fueren? La puerta dice, che, este, te doy... me das 20 millones de mango y te doy una concesión. No creo. Yo no creo que debido haya andado con una valijita todos los días golpeando las puertas de las oficinas de todos estos atorrantes debido o te digo vudú o te digo qué sé yo, todo, el que quiera. Yo no creo que ellos salieran a la mañana o te ponen y decir, bueno, hoy vamos a ir a ver al empresario tal porque el empresario tal me tiene que dar 20 millones de dólares y yo le voy a ofrecer que haga tal cosa. Entonces, te das cuenta dónde estamos parados y eso es el lugar donde yo quería llegar ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de refundar todo el concepto de nuestra nacionalidad y de hacer o crear o escribir o proponer o lo que fuera un nuevo testamento político porque un testamento político tiene que ser es una idea, es una ideología, es un propósito, es un borrador, es un proyecto, es lo que vos quieras llamarle. Con esa gente que tenemos en todos los órdenes, los políticos ya sabemos quiénes son, los políticos que tenemos ahora ya sabemos quiénes son, o sea, con eso vamos a proponer un nuevo proyecto para el futuro frente al mundo que existe y que tenemos y que está súper veloz y que te duermen aún cuando vas en un avión a chorro te duermen. Con esa gente, con esos empresarios vamos a escribir una nueva teoría filosófica para imponer en el futuro la Argentina, con eso vamos a llegar al gobierno nuevamente nosotros y vamos a a combatir todo esto y vamos a crear y vamos a generar fuentes de trabajo para que la gente pobre pueda vivir y humilde y humilde, la gente pobre y humilde pueda vivir decente y honestamente y vamos a desarrollar el país y vamos a crear infraestructuras en lugares que ahora no son ni considerados y que son potenciales centros de riqueza para alimentar no a 40 millones sino a 100 millones de habitantes y tener una fuente de trabajo asegurada. Con esa gente o con esa gente con estos tipos con todo este empresariado que tiene la Argentina podés soñar proponer algún proyecto de país en serio con esos atorrantes coimeros corruptos porque son corruptos corruptores más que corruptos corruptores entonces te das cuenta qué labor tenemos que hacer y por dónde empezar porque yo veo que a los muchachos la gente me pregunta bueno pero a ver usted haga yo no hago nada yo no puedo hacer nada a esta altura de mi vida además yo sé que yo sería incapaz de hacer cosas tengo que reconocer las limitaciones que tengo yo puedo hacer esto y sugerirte ideas y visualizar posicionamiento y repetir muchas veces la información que llega pero también te quiero hacer ver que con esa gente no se puede hacer ningún tipo de proyecto y entonces se puede decir el peronismo alcanza no alcanza ni para empezar el peronismo cuánto cuesta el peronismo cuánto cuesta digo el peronismo cuando digo no digo los peronistas cuidado una cosa son los peronistas y otra es el peronismo los peronistas no tienen precio los peronistas la gente de a pie esos sesenta y tantos por ciento que es la población honesta que son los que generan el trabajo y la riqueza del país esos no tienen precio a esos no los puedes comprar con nada pero el peronismo si tiene precio y cada senador cada diputado cada gobernador cada intendente lo único que te tiene que a vos costar que es lo que le está pasando a Macri lo único que Macri tiene que pensar cuando va a hablar con un dirigente obrero de la CGT o de lo que sea cuando va a hablar con un intendente con un gobernador con el que fuere cuánto le va a costar y si no cómo lo va a apretar porque como todo tiene algún muerto en el ropero cómo lo va a apretar para que agarre y firme entonces con eso el peronismo puede hacer algo vos crees que podemos hacer algo que podemos aunque todo el mundo aunque todos los peronistas estemos de acuerdo en que esto no funciona ni va a funcionar nunca más así y entonces fíjate vos cómo el que está y te aclaro el enemigo no el adversario el enemigo de la patria no el adversario político el enemigo de la patria está feliz que esto suceda porque a ellos les cuesta imagínate dar una autorización para construir una hidroeléctrica 150 millones de dólares ¿qué compañía argentina la va a construir? ¿dónde están las turbinas los movimientos de tierra las maquinarias quién? ¿dónde están que fabrican la argentina? lo único que puede dar la argentina para esa obra gigantesca son dos cosas comida y espacio físico para que opere todo lo demás vienen de las de los inversores los inversores ¿quiénes son sus agentes locales? el empresariado argentino el corrupto que corrompió o sea que ellos los que corporativamente a nivel mundial operan en todo el mundo igual ya saben que en la argentina hay un precio del 10 o el 15% sobre precio de cualquier obra que hagan compra a los funcionarios desde el presidente para abajo te guste o no te guste y si alguno sale a patalear el presidente también está prendido seguro y todos los ministros y todos los funcionarios después bajan gobernadores en fin diputados senadores y todo eso entonces fíjate vos que entramado vos con tu ilusión como yo con tu iílica romanticismo con tu con tu ensoñación con tus ideales con tu militancia ¿qué carajo podés hacer? ¿qué carajo podés hacer hermano? en fin esto es un rollo que se pudiera hablar horas enteras de este tema y siempre tendríamos opciones nuevas para volver a intercalar una nueva alternativa estamos rodeados absolutamente la población rodeada de estos sinvergüenzas de estos delincuentes todos los que están arriba y los que están intermedio y los que están abajo todos son delincuentes todos los jueces todos los fiscales todos los periodistas el periodista que no es un delincuente ya lo echaron lo sacaron de circulación no arregló no quiso no quiso arreglar ¿qué te crees? ¿habrán querido comprarlo a Navarro y a Hugo y a Víctor Hugo Morales o a todos los que han ¿te crees que no los habrán intentado comprar diciéndote callar cuánto vale tu silencio? es posible que no te quepa la menor duda que ha habido amables conversaciones con ellos seguro o habrá habido intermediarios que habrán ido a tocarlos anda a tocarlos a ver si agarra a ver si se calla la boca entonces te das cuenta qué podredumbre tenemos y vos me dirás bueno y entonces ¿qué? por eso hay que pensar un nuevo país por eso hay que hacer esto que estoy haciendo yo que lo hago con mucha modestia y que vos que tenés más capacidad que yo estoy seguro también te enganches en esto hermano porque si nosotros no los descubrimos a estos disfrazados esto es eterno fíjate cuántos años hace que vienen operando estos o qué te crees que aparecieron ayer en fin te dejo para que lo pienses y que a ver si coincidimos alguna vez en algo porque hay un montón de gente que no quiere saber nada de escuchar cosas que lo direcciones a encontrar no te digo la verdad porque esa es una también es un chamuyo el camino la realidad en fin mañana nos volvemos a ver la realidad